Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Ey, ya somos 177 mil, imagínense qué emoción. ¿Ustedes creen que lleguemos a los 200 mil? La otra semana ya cumplimos el año del canal, que la otra semana en unos días. Así que les informo para los que no entendieron. Si ustedes quieren salir en el Chisme Sumo, tanto que me dicen sácame, 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 pues aquí está su oportunidad. Me pueden mandar un video a mi Instagram diciéndome con qué chisme me conocieron. O cualquier cosa bonita que me quieran decir por el año. Yo sí lo subo aquí, así que apúrense que tienen la oportunidad de salir en el próximo. Si no tienen Instagram, te resumo el chisme a roba gmail.com. Y listo, los espero por ahí. Vamos a empezar rápidamente porque, ay Dios mío, lo que pasó, mejor no les cuento. O mejor sí. Primero vamos a empezar con la dixie que sacó su nuevo videoclip, ¿se acuerdan? Que estaban criticándole porque no salía Noah, pero es que Noah no era un fuckboy, entonces no lo quería poner. Y decían que iba a ir el Bryce porque, pues, tenía las características, ¿o no? Pues no fue el Bryce, así que la gente se decepcionó. Pero ella hizo toda una celebración antes del video. Tipo Rod Contreras, invitó a todo el mundo. Por supuesto estuvo Noah, que no falta. Un poco cariñoso que hasta la mamá y el papá oye como que sacan la manito de ahí Noah. Y no pudo faltar su hermanita, la Charlie. Llegó al final, pero estuvo ahí con su hermana apoyándola. Hablando de la Charlie, le celebró el cumpleaños al Chase. O sea, le celebró en Instagram. Le puso un mensaje bonito. Y sobre todo le puso unas fotitos para recordar que ellos pasaron momentos lindos. Muy tierna la Charlie. Vamos con otra chica tierna porque así se presentó, ¿no? Primero se presentó como una chica tierna, Bella Porch. Que ya pasó los 25 millones de views en su video musical de YouTube. Y hasta ahora, no sé, ya tendrá 30 millones, qué sé yo. Yo les voy a contar. Le dije, ay no, como que no me va a gustar seguro. Pero ahora lo tengo que ver, ¿no? Y sentí que yo conocí esa canción de años atrás. O sea, el ritmo es tan pegadizo que en mi mente era, pero esa canción ya la tenía. O sea, ya la tenía pegada. La Bella Porch no perdió la oportunidad de invitar a varias figuras del hábito de las redes sociales. También estuvo Mia Khalifa, por si no la recuerdan. Parece que se han hecho muy buenas amigas. El que invitaron también fue al James Sharp. Pero ya saben de que James, pues ya, YouTube te vetó. Mejor no me meten problemas. Así que mejor chau chau amigo, como dice él. Bye bye sisters. Así lo dejaron, bye bye. Lo que no esperaba nadie es que Meli Panda haga un dúo con todo el problemón que tuvo con Niki. Le hicieron un edit con la canción del rock Contreras. Ya, o sea, la de Kenya y la del rock ahora está para tirarle a alguien. Y ella pone, procedo a reírme, procedo a celebrar este edit. Amo los edits que hacen. Y pues, como era el rose del rock Contreras, pues lo mencionaron. Inviten al rock a su team. O sea, a Los Ángeles. Y ella dice, invitado a venir siempre ha estado, baby. Y por ahí, no se lo tomen todo a pecho. Solo es un edit, así que cálmense. Es bromitis, bromitis. Lo que parece que no es bromitis, es el acercamiento que tiene Luis Arredondo con Michelle. Pues los fans le piden que se acerquen mucho más. Le dicen, ¿cuántos likes para que bailes bachata? Y él dice, dos. No, esta gente pide demasiado. Cuando ves a Luchito le dicen a Michelle, mañana. O sea, ya se vieron. El Luis Arredondo le pone babitas. El Luis Arredondo le pone corazoncitos. Ah, pues, bueno. Pero lo que sí no quiere saber absolutamente nada de este chico. O sea, no de Luis, sino de Augusto. Es Sofía, le hicieron edit. Y ella, pues, agradece. Dice, gracias, gracias. Sí, pero no estoy con ese. Ese, ese, ese hombre. No, ya no. Todo apunta que es por la polémica pasada. Que fue con Kuno, con Augusto y con todo el team. Ella ya forma parte del team de Kuno. Está para ese lado. Vamos, vamos a seguir con la cuenta anónima. Esta que revela secretos de los tiktokers. La gente ahí poniendo cuál es la cuenta. Pues acá voy a poner algunas. Porque no saben lo que ha pasado. Ahora todo el mundo hace revelación de los tiktokers y los secretos. Todo para ganar seguidores. Por acá esta cuenta tiktokers que abortaron. Que coloca a Durianda, Melipanda, Domelipas, hasta Kuno. Dice que lo hace de broma. Pero el resto no, el resto sí trata de sacar secretitos. Por ejemplo, en Bella Porch dicen que mató a gente en el ejército. Tiene OnlyFans. Es Iluminati. Tiene un hijo. Y su novio le fue infiel. Esos son los secretos. Gente, no todo el mundo cuando aplica para el ejército. Está en lista. Va a la guerra y mata gente. También tienen otras labores que hacer. Yo no sé qué habrá hecho Bella en el ejército. Pero no ha contado su historia tampoco. Otro de los secretos así que sacaron es que el Naim dice que tiene un video íntimo. Y pone la página donde ir a verlo. Mira, les voy a ahorrar el trabajo. No es Naim. Por ustedes tú quiere ver esa cochinada. Mis ojos virginales solamente por el chismesumo. Ahora me tengo que ir a rezar 30 bemarías por ustedes. Luego dice que compró bolsas de comida para darle a la gente que necesita en la calle. Y un día se fue con Mar a hacer cosillas a un hotel. ¿Qué clases de secretos son estos? Igual siguió con Bella Ports. Esta es otra página, ¿no? Que siguió con Bella Ports diciendo que hizo un pacto con el demonio para tener seguidores con su video viral. Y que sabía que iba a tener más de 10 millones su videoclip. Pues sí, si tiene un como 80 mil kilo en TikTok, obvio que va a tener un montón. 10 millones para Bella Ports no es nada. Pues te confundiste porque ahora tiene más de 25. El Rod Contreras no pudo faltar. Le puso los cuernos a Dome con un chico. Se lió con Kun, o sea que estuvo con el Kun. Subió una historia que echa de menos a Dome, pero la borró al instante. Cuando fue su cumple, se fue de fiesta y se lió con dos chicas. Oh my god. No, muy monse su secreto, o sea, esperaba otra cosa. Pero son inventados de ley. Uno que otro que dice ahí puede ser verdad. Pero cada quien saque su conclusión. Igual le preguntaron a las chicas qué fue. Por ejemplo, a Itmich. Oye, Mitch, ¿por qué abortaste? Pues o no. Lo que se inventan con tal de hablar de uno, dice. Brianda también le preguntaron y ella dijo esto. Y lo que más me sorprende es que hay mucha gente creyéndolo. Dios mío. O sea, entiendo que muchos son niños, pero neta. Oigan, yo con los temas del aborto nunca he dado mi opinión. Pero estoy a favor de. Pero eso sí, yo siempre he sido la idea de ser muy responsable. Y siempre cuidarte. Que es mi caso. Además, respondió en los comentarios. Porque gente le decía. Bueno, es tu cuerpo. Puedes hacer lo que quieras. Y ella sí. También, yo sé. Pero les recomiendo usar tal anticonceptivo, dijo. Alguien le puso. Yo sabía que era mentira. Pero le intriga. Perdón. ¿Cómo dejen que les intrigue algo que pone cualquier... Sin pruebas? Exacto. Esta gente no tiene pruebas. Se está inventando todo. Mañana yo hago mi página y también voy a decir cualquier tontería. De lo que sí hay pruebas es que Brianda seguía a zorrito youtuber y la gente enojadísima. Porque saben que el zorro es una zorra. O sea, nadie lo quiere. Jamás pensé eso de ti. Pensar que me estabas volviendo tu fan. Me decepcionaste, niña. Fuiste mi infancia. Seguro lo siguió antes. Porque antes el zorro era como chistosín, ¿ya? Luego ya se empezó a meter con Kimberly. Pero así a fondo. A destruirla. A meterse con su cuerpo. Y a cosas innecesarias. Vamos con la sección. Que la voy a extrañar. Esta sección está cargada hoy día. Y pueden creer que el protagonista de hoy no es ni la Dome ni el Rod Contreras. ¿Cómo empezó esta sección? Por el amor de Dios, está muy confusa. Empecemos con el Kevlex y con la Nacha. Porque ellos estaban como que tirándose indirectas. Pero por fin llegó el momento que se encontraran nuevamente. Entonces ella colocó como, hicimos match. Él le pone, le extrañé. Y yo a ti. Pero, 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 pero. El Kevlex hizo un video con la Nacha. Que exactamente lo hizo con la Fer y con la Dome. O sea, fue exactamente el mismo video. Y la gente le dice, lo único que cambió fue la música. Y otras le ponen, contenido, contenido. El nuevo contenido. El colmo fue, cuando le puso, al fin te tengo. Y también le había puesto a la Fer, te tengo. Luego del video fueron a los juegos. O sea, a las montañas rusas. Al parque de atracciones. Y también había ido con la Fer. Y le ponen, todo lo que hacía con Fer. O sea, todo lo está haciendo con la Nacha. Bueno, eso de los juegos lo puedo pasar. Pero la descripción es, el video, igualito. Y después se dieron cuenta que también hizo el mismo juego que hacía con la Dome. De la fresita y de la palta. No hay creatividad, gente. No hay creatividad. Y por qué la gente ya le decía el nuevo contenido. Era porque Fer había toqueado el nuevo contenido. Porque a ella le dijeron que era contenido, ¿recuerdan? Y la Melipanda le pone... Dog. Doggy le pone. Y la JJ no se quedó atrás. Misma historia, diferente persona. Es donde también le comentaron. Le dicen metido a Cuno por defender a Dome Lipa. Pero esta gente hace lo mismo con Fernanda. O Jimena, se meten en donde no los llaman. Y el Cuno responde. Las mis santas inocentes sin polémica les dicen. Y también aclaré que él había hablado bien de Fer. Que dijo que ella era hermosa. Pero que no la conocía. Que no puede decir nada más. Y que ella creció sola. Y que le aplaude su crecimiento. Y abriendo un paréntesis aquí voy a hablar de lo problemón que se metió la Jimena Jiménez. Porque los CNCO habían hecho un comunicado que su integrante Joel se estaba riquiendo, retirando de la agrupación para ser un solista. Entonces colocaron una foto de ellos. Con los boletos que iban a ser su último concierto. Que lo iban a extrañar y tanta cosa. Y la JJ pone One Direction así como que en Bromies. Pues en Bromies. Obvio, obvio que la fueron a atacar. Entonces mejor se disculpo porque si no venía todo, todo el mundo. Ay amigos, en serio me siento muy mal por mi comentario. Sí me arrepiento pero voy a aprender a no opinar donde no me toca. Lo siento mucho y perdón otra vez si ofendí a alguien. Sé que fue un error. Amigos, lamento si ofendí a alguien con mi comentario. Ya lo borré. Yo hago comentarios así en modo de burla pero en modo de humor. Lo siento mucho, los quiero. Algunos decían que era por el comentario que hizo. Que era la misma historia pero diferente persona. Y otros dicen que fue por el comentario de Ciencio. Igual ya se disculpo por los dos. Otra que también dicen que hizo comentario. Digo dicen porque eso veo en los comentarios. Yo no sé si lo tuiteó para él. Pero después de toda esta relación de Nachi Kevlex. Pone Dome Lipa. Es solo una amiga. Y Kevlex pone, ya supéralo. ¿Están relacionados? Ustedes sabrán. Pero como el contenido estaba más exigente. Pues se puso más sabrosa la cosa. Porque ya se vio el beso. El beso y así al fondo. Kevlex y Nacha besándose. Como para que quede claro que si estaban en algo. ¿No? Teniendo un acercamiento especial. Ya no les quedó de otro pues que hacer bromas acerca del beso. Que estaban atrapados. Que los ampañaron. El Kevlex ya le dice me encantas también en bromis. No saben cómo me encanta. La sandía. Y los comentarios de los fans pues están a favor de esta relación. Están dándole su bendición como se puede decir. Pero, pero, pero la que también parece que le tiró a alguien. No sabemos a quién. Fue la Nacha. Porque usó un audio donde decía que había una persona por ahí que estaba muy celosa. Pero muy celosa. Y el Kevlex todavía para meter más candela ponía uy, 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 patacuy. Así chicos está la cosa. Obviamente que tildaron que era para Fer. Y fueron a defenderla un poquitín, un poquitín agresivas, pero fueron. Acuérdense de mí Ignacia llorando porque tú eres el nuevo contenido, no te ilusiones. Tú eres la que siempre se quiere parecer a Fer. Ahora lo dicen porque se puso rubia, dicen que se quiere parecer a Fer. Celos, amor, acepta que quieres ser ella. No te ilusiones, bella, que luego te sale con que eras contenido. Un poco agresivas están. Pero uno pone sus videos por algo, ¿no? Y hablando de la Fer, pues quiere ir a masa, miren pues. He hecho algo con mi vida. Vente para masa. Ay, sí quiero. Pero mi amiga, se te adelantó bastante gente. Empezando por el ruso Boggy que colaboró con el Rod Contreras. Todos quedamos, ¿qué? ¿En qué momento? ¿En cómo? Y hubo comentarios y ya me lo esperaba. Dale, one, two, three. Y no te esperabas, ah. Pero, 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 la que también está ahí y se te adelantó un poquito fue Amaranta. Porque parece que está con ellos, con Boggy, con Arón. Que hay por ahí, ah, para ir a visitarlos. Esto parece un multiuniverso, gente. Ahora pues también dicen, como Fer estuvo colocando tweets un poco romanticones. Con emojis de corazoncitos negros. Dicen que es para el Rod Contreras. ¿Y por qué lo dicen? Porque cuando ella hace el tren del Rod Contreras, del Rose. También coloca un corazoncito negro en la descripción. Dicen que está relacionado. Es más, en esa pues publicación. Rod le pone corazoncitos bonitos. Y por ahí le dicen, ay Rod, ya pues, cuando la avisa, sácatela. Y en otro video, pues, la Fer hizo un tren. Donde, pues, describía a su hombre perfecto, a como debe ella soñarlo. Y en los comentarios, pues, dicen que describió exactamente al Rod Contreras. Y uno de los puntos es porque tiene los ojos claritos. Yo nomás les informo acá, resumiendo lo que dicen en el TikTok. Ok, a mí no me vengan, ay, que no, que tefa, que no. Yo no sé qué tanto puede ser el Rod, pero esas miraditas que se daban en el live, ay, Dios mío. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo me invites? ¿Qué? 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 Pero no me has invitado, me lo tienes que decir, Juanito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo tienes que decir, Juanito? Ah, te mandaste videos, yo a nadie me mando videos, yo te mando videos. Sí quiero ir, pero ya te dije ¿cuándo? ¿Cuándo? Repite, quiero que escuchen. Estoy yendo, sí, ya a fin de mes. Toda coqueta, toda coqueta, le dice que ella no importa, ella va a ir a masa y que le va a ayudar en todo con la visa. Ay, ¿cuándo vas a venir tú? Pues no tengo visa. Tú tienes que sacarla, por mí. O sea, sí la saco, pero o sea, no me la van a dar de un día para otro, o sea, tengo que esperar el tiempo, hay un proceso. Pero mira qué pasa si yo voy, vamos a plan, estoy en un tiempo ahí, te ayudo y después te vienes con él. Y ojalá. Es más, hasta ya tiene cuarto, o sea, ya no va a pagar hotel, Fer, anda con todo. Cuando venga, vamos a Guadalajara. Aquí está el cuarto. Ay, no se ve, ese es tu cuarto. Y acá está el mío. ¿Ya te vieron un cuarto? Ya, acá está el mío. No. El Rod termina diciendo que son compas. Y la Fer termina haciendo un audio diciendo que no se pelea por hombres. Mientras tanto, pues el Rod estaba organizando sus fotos, le trajeron unas fotazos así del Rose. Hijo, eso está para un museo. La Dome, por su parte, ¿qué anda haciendo? Yo les cuento. Anda diciendo de que le tiene miedo ser demasiado feliz. Pero sé feliz, mira, llegaste a los 31 millones de seguidores en TikTok. Si no quieres ser feliz por eso, pues sé feliz por tu buena amistad con el Kuno dándote besos en la playa. Y hablando del Kuno con la Dome, miren esto. También hizo el tren ese de describir al chico de sus sueños. Y en uno de los puntos puso que sea hétero. Y el Kuno le responde, hétero, jajaja, jijiji, o sea, burlándose. ¿Por qué pone ese punto? ¿Acaso, Dome, estuviste con alguien con otra orientación sexual y nosotros no nos enteramos? Ellos sabrán su cuento. Pero me imagino yo que describió a Carlitos, ¿no? Que se mandan estos tuits tan amorosos. Cierro los ojos para estar contigo. Oye, quiero verte ya. O sea, ya apúrate, papito. Y mientras tanto, en el mundo de la Domelandia, donde hay Domelipas Everywhere. Ahora la tacharon a esta chica que se llama Brenda Zambrano. Que te quiere copiar a la Domelipa. No, pues, no. Esta chica no se parece en nada a la Dome. O sea, nada. Salvo el color negro del cabello y el corte. Pero después, nada. O sea, no tiene un aire por ningún lado. Ya todos no van a ser la Dome, pues. A esta chica también le dijeron que se parece a la Dome. Y entonces ya empezaron a colocar en los comentarios. Pandemia Domelipa. El virus Domelipa. Estamos en la era Domelipa. ¿No le digo? En Domelandia. Vamos con la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Pues todo sigue casi igual en esta sección y con los Privé. Bueno, no, casi. No, 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 no. Estoy mintiendo. Hay cosas bonitas. Primero, pues, Jan y Libardo siguen en las marchas en Colombia apoyando a su país. Daren, por su parte, se fue a hacer una limpia energética para que le vengan todas las energías positivas y pueda relucir en el mundo. Naim está en el spa con Mar. O sea, se deja ahí hacerle cositas a Naim gracias a Mar. Ralf cumpliendo sueños. Aparece una revista contando acerca de sus proyectos audiovisuales y también como visión de director. Y de paso, es Amigui del Juan Basurita. Mira a quién me encontré. Mira nada más a quién me encontré yo. El responsable de que esté siguiendo mis sueños. Hace tres años le dije, güey, no vayas a la universidad. Ojalá no me escuche, por eso tiene que estudiar. Y sí me escuchó. Cuando le seguí el consejo. Funcionó. Funcionó. A trabajar mi perro. Vale, gracias. Ok. Me acuerdo. Nada más aquí está Ralf. Acabo de compartir una historia súper chida. ¿La puedes compartir? Claro. Hace tres años le pedí a Juanpa un consejo de cómo salirme de la escuela y seguir el sueño. Me lo dio, lo seguí. Y tres años acá seguimos siguiendo el sueño. Y los dos estamos pobres. Ah, mira, nos salió de que el Juanpa lo ayudó a cumplir sus sueños. Pero vamos con nuestro amigo Orson, más enamorado que nunca. Dice, cuando su signo es Leo, lo invito aquí a sentarse a mi cama a ver películas. Es lo que quiere decir. Y Vale le responde, qué casualidad que soy Leo. Qué casualidad. Además, se están pasando tiempo juntos. Ya salen, salen, salen juntos. Y se le ve bonitis. Bonitis se le ve. Por último, yo sé que no es privé, pero vive ahí con ellos, así que pues voy a comentar. Daniel hizo el tren para la niña que conocía en San Miguel y puso una chica, ¿no? Que le manda en saludo. Vale le dice, ¿cómo cree? Fano le pone, tienes más novias que años de vida, mi rey. Y la JJ le pone, sí, pero en llamada te dijo que quería estar conmigo. ¿Quién es esta chica misteriosa? ¿Quién será? Pero todo el mundo la conoce. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de mandarme tu video. ¿Con qué chisme me conociste? Cuéntame, cuéntame así rapidito en 10 segundos, 10 segundos. Y saldrás en el próximo chisme sumo. Es el próximo, ¿eh? Así que muevan, muevan, muevan esa cámara y empiecen a grabar y mandármelos al Instagram o al correo. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.